Pagando paso la vía Tomar recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin sueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las aviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Que ha muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más un puño de tierra No voy a llevarme nada 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 No voy a llevarme nada